Aquí en un lado de California, acá para el sur de California, está esta base, este museo de aviones de guerras antiguas. Si pueden mirarlos allí, hay varios, les pienso dar una excursión para ponerlos para que los vean. También hay vehículos, helicópteros. Muy antiguos. Probablemente de la Segunda Guerra Mundial. De los 50, 60. La historia de aquí, de los Estados Unidos. Miren. Ahí está, ese es viejo. Ya es un poco tarde, ya no se puede. Es un museo. No es una base, es un museo de aviones antiguos. Creo que ahorita está cerrado por la pandemia, pero sí puedes venir y grabar. Déjenme un poco en este. Si lo pueden ver, déjenle los zoom. Ahí se ven las machine guns. Estoy algo retirado. Estoy algo retirado. Por eso no se puede ver clara la imagen del agujero traveso. Ahí está. Al otro lado, se encuentra el famoso ángel negro. Muchos lo conocen. También lo tienen aquí. Esto es lo que puedo grabar ahorita porque está cerrado. Y estoy en un área donde no sé, no puedo acercarme más. Es otro avión. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Bueno, un poquito de algo de la antigüedad de la historia de Estados Unidos. Saludos. Ok, amigos. Aquí les traje una parte de este museo en California. De aviones antiguos. Si les gustó este video, denle like. Denle like. Suscríbanse a mi canal. Gracias. Enseguida les traeré. Miré que estaba allí el ángel negro. Esa religia de avión. Espero se los grabe y se los ponga aquí para que lo miran. Muy bueno. Suscríbanse. Gracias por escuchar este canal. Mr.